¡Buenos oyentes! ¡Con la ejecución de la ejecución inicial de Vizca, Vizca! Con los pasos marciales bien disgrazados, uniformados, por supuesto, en este momento se muestran sus pasos marciales, los dos niños de la ejecución de la ejecución inicial, ¡Vizca, Vizca, señoras y señores presentes! ¡Con agradecimiento especial también a la señora directora, al cuerpo docente, quienes hacen el esfuerzo del día de hoy, están presentes en este acto protocolar. ¡Con favorecimiento correspondiente a la institución de la ejecución inicial, ¡Vizca, Vizca, presente en el día de hoy, en los 158 años de creación política de Ciclo de Pallanari! ¡Vizca, Vizca, 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 Vizca!